Reporte agroeconómico de soja Debido a las compras chinas a Estados Unidos, las mayores ventas de sus productos norteamericanos y la pérdida competitiva de la moneda brasilera, se recupera el valor de la soja en Chicago. Sin mayores ajustes, en el informe de junio del UFRA para el ciclo 2021, se recortó el stock final mundial a la vez que se incrementó la molienda. El UFRA recortó mensualmente sus estimaciones de producción para Argentina en 1 millón de toneladas a 1,50. Para la campaña 19-20, el sector exportador lleva compradas 7,2 millones de toneladas, de las cuales 5,8 fueron declaradas. El sector industrial ya adquirió 17,3 millones. El avance de cosecha a nivel nacional es del 99,4%. En la región BCP se dio por finalizado el ciclo, con un rinde promedio en los 45 partidos del área de influencia de 2.550 kilos. Bolsa de cereales de Bahía Blanca